¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con el monto fijado por la pensión alimenticia? ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con el monto fijado como pensión alimenticia? Él está hablando desde la otra vereda, por supuesto, es un hombre... Lo único que puedo hacer es ponerse a llorar a gritos, porque si está fijada una pensión alimenticia por un tribunal es porque se tomaron en consideración todos los antecedentes que usted y la señora presentaron al tribunal. De la primera instancia, que son los tribunales de familia, se edita una resolución y usted a lo mejor puede apelar a la corte de apelaciones, pero lamentablemente si se fijó una pensión lo único que puede hacer es cumplirla y después, posteriormente, si cambia las circunstancias puede evidentemente pedir una rebaja de la pensión. Puede pedir una rebaja de la pensión, lo que hablamos del caso del doctor Galilea, como el gran icono y como a propósito de que ganaba 99 millones en una época y que ahora ya no los ganaba. Entonces, ¿tiene que haber un reajuste, una revaluación de todas estas cosas? Sí, evidentemente. Ahora, si ganaba 99 millones en una época y le fijan 8 millones de pesos, la verdad es que la sentencia está pésima, porque evidentemente debía haber sido más de ambos. Pero, sí, de 99 millones, 8 millones, un cero como nada, pues. Bueno, pero eventualmente, si la pensión alimenticia varía, varía respecto de la situación económica que cada uno de los padres tenga y por eso la pensión se puede ir modificando en el tiempo.